En directo tal. Vale, está todo guay, está todo ok. Nueva técnica de transformación de Goku, también le dicen el Migate, no Goku. Doctrina egoísta. Ah, la doctrina egoísta. Esa de la estrella esa plateada alrededor, ¿no? La movida esa. Que estoy muy desconectado de Dragon Ball. Si, de hecho, lo poquito que me estoy volviendo ahora a meter en el mundillo es por mi crío. Vale, guay. Está esto así, está aquello también. A ver, ok, pues nada, vamos a empezar. Ya lo he configurado todo. Vamos, me van a dar de hostias. Menos mal que ahora, cuando entremos ya dentro del juego, Pitu me ayudará. Sí, sí, Pitu es un crack. ¡Oh! Mira, Rabbids. Gohan, los cerebrillos, eso. Epicoro, cuando muere, Freezer, el refrigerador. Madre mía. Son Goku en uno. Son Goku. Hostia, año, 660. ¿Y cómo va esto? Esto va con los botones, ¿no? Uy, va. Hostia, ¿este cómo va? ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡Cómo te bloqueas! Vale, ya sé. Vale. ¡Joder puta! ¡Qué es esto! ¡Ah! Vale, ¿esto qué es? ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡No me pegues! Están haciendo trampa, tú. En la serie es Goku el que te apaliza. ¡Cabrón! ¡Ehh! ¡Anda vale! Ahí va, vale ¡Loco! Responde ¡Aahh! Anda coño... Eh, fíjalo Fíjalo Vale se salta Vale, se lo he llegado ¡Eh! ¡Anda, coño! Vale, vale ¡Eh, cabrón! Se ha picado Yo lanzo uno y él mientras tanto Ah, vale, si mantienes lanzan muchos ¡Ah, vale, guay! ¡Uh! ¡Qué malo soy, por Dios! Paquetón Sokoku, eres un paquetón Ya, bueno, pero yo Yo soy un paquetón, madre mía Freezer, ¿pero cómo te dejas ganar por este paquete? ¿Serás manco? De verdad, me decepcionas El de la serie tenía más mala leche Ahí tenemos al Trunks del futuro 18 y 17 El Satán Ese es el mejor de toda la serie, Mr. Satán El puto amo ¡Hombre, si es cerurilla! ¿Qué pasa? ¿Ya te ha crecido la piririlla? Ah, no es verdad Que cada vez que se transforma se le hace más pequeña La colita Sí, sí, tú ¡Eh, es cerurada! ¡Vamos, va! ¡Ah, teletransporte! Yo llevo sin jugar a esto desde... Desde la Mega Drive, ¿sabes? Tío, mira Vegetta, por su parte, ha ido más allá del modo dios Ahora es un super... No, no... Sí, vamos, que hace un montón de movilidad ¿Eh? ¿Cómo he dicho eso? Sí, es que estoy leyendo a Lauri ¿Cómo he dicho eso, tío? Anda, explosión de energía Anda, cojones ¿Qué he hecho? ¡Esto va solo! ¡Madre mía! ¡Si yo no hago nada! Ahora, ahí me está hablando... Sí, verdad No, pero al final no he puesto la intro Se ha caído ¡Chico! ¡Pero vuelve! ¡Mirad cómo se ha quedado! ¡Madre mía! Se ha quedado todo bug que tiene el aire Sí, con los ojos plateados El usuario de la técnica en esta base Ah, vale Sí, yo es que algo he visto por ahí de Goku En la trotina egoísta Mola, la verdad es que mola Tío Mala combina lo de... El Saiyan el... El modo dios, ¿eh? De azul Más lo otro Y la verdad es que mola Los cambios estéticos mueran La verdad es que hay que reconocerlo Luego a la hora de la verdad es lo mismo ¡Mira! Es Bubu ¡Bubu! ¡Bubu! Yo me quiero hacer una de las razas de estos ¡Bubu! Mira ¡Estamos Bubu! ¡Madre mía! Es que vuela solo ¡Bato follado! ¿Qué pasó? Ah, vale Sí Sí ¡Loco! Pues no sé No sabía decirlo ¡Oi, va! Que me has zurrado tú El enano Se te transporta y se pone de vez delante ¡Mira, vale! Toma làmú Es una habilidad que lo tienes con el libro por los rollos Vale Nada, nada, nada Que me da la cara Vale, me hace más malo que la carne Pero ¿dónde vas? Tu enano ¿Dónde vas? ¡Toma, toma! Madre mía, en la serie no se dejaba de hacer tan fácil Vete, ¿eh? Hostia, ¿y este que le ha pasado? Ay, 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 me queda claro ¿Este que le ha pasado? Un cristalito Se quiebra a la tonalidad La historia está cambiando Lo siento en el aire Ah, no, que eso es ¿Y qué van a hacer cuando finalice la serie? Me va a saltar el copyright Sí, es bien, no directo ¿Qué ha pasado? Ya se ha apretado Ah, vale, ya he apretado algún botón Alguien te invoca desde lejos El lagarto este que me cuenta Hasta dentro de tres años no vuelve la serie Pues mira, lo veo muy bien Porque así dejan descansar Y cuando vuelvan, cuando la retomen La gente la cogerá con más ganas Sinceramente, cuando llevan ya mucho tiempo en antena Haciendo una serie La gente termina aborreciéndola Caso verídico Naruto Naruto tiene más relleno Madre mía Tiene más relleno Que un puto queba Por favor Ay Está aquí hablando el lagarto Y no lo veo Hombre, aquí están los personajes Vale, tenemos a la terrícola Estadística de ataque de defensa equilibrada Es el que se rellena automáticamente El ataque aumenta al llegar al máximo Luego tenemos los namekianos Ataque bajo, salud elevada La resistencia Vamos, que es un tanque La resistencia que lleva con rapidez Los objetos son más efectivos En otras razas Que me ahogo La salud se regenera cuando está baja Es un tanque Y ya está En pocas palabras Hombre, si es el refrigerador Velocidad rápida Joder, que me ahogo Velocidad rápida Pero ataque bajo Paraíso al enemigo Con ráfagas de ki Bonificación de velocidad Cuando los peces están bajos Encima, este es un picado A los hayan Tribu guerrera Con poca salud Pero poder de ataque elevado El poder de ataque aumenta Cuando la salud está baja Las estadísticas Aumentan Tras revivir Hostia Es que te derrotan Bueno, igual que la serie, ¿no? Igual que la serie Oh, un monstruo Esto es un magic Esto no es un monstruo Esto es un magic Por favor Esto es una falta de respeto Esto es un magic No un monstruo Hasta yo lo sé Madre mía Que qué ofensa más grande Qué ofensa más grande Pobre Bubu Si levantarás la cabeza Los convertiría dos en galletas Defensa elevada Recuperación de resistencia Lenta Bonificación de defensa Cuando la resistencia Llega al máximo Las estadísticas Difieren según el sexo Pues yo me voy a hacer Magic Bubu Masculino o femenino Haceme una chorvilla Por favor Claro Me haría del aspicio De frisas Y hubieran chorbas Pero como no hay chorbas Pues vale Aspecto Color No, espera La quiero pequeñita Ah, vale Rb Color Purple Ay, qué fea Por favor Oh, este me gusta Mira, este mola Así un moraete Oscuro Ahí no Esta es la genérica Es que la genérica Es chicle Mi chicle no gusta Me gusta este La verdad Leíste lo que te puse Pues Es que me ha puesto Muchas cosas ¿Ves? Tonio durante años Me ha viciado Al Dragon Ball Z Aquí sale Bardock 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 ¿Quién era? ¿El padre de Goku? ¿Ese era el padre de Goku ¿No? Bardock ¿El qué, Pitu? Ah, ya se está enfrentando A Rabbids ¿Sabes? Madre mía Una vez que me enfrenta A Rabbids Ya Así que Me dejaré El multijugador Ah, el chico privado No, no No lo he visto No lo he visto No lo he visto Voy a dejarme este color Color de ojos No lo he visto Porque como estoy ahora Con esto No he podido mirarlo A ver Negros No 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 Verdejuelos No 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 me gusta el color azul Este Venga va Bueno Es que es que esto Muy moraillo ¿No? Verde No Una cosa rara Un poco más homogénea Tío Venga va Eh Azul moraillo Vale El color Eh Parte superior Ah Vale 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 De negro Es que así es sin reflejos Y así es con reflejos Me gusta Rojo Me queda mejor el negro La verdad se ha dicho Vamos negro con reflejos Secundario amarillo Amigo Vale 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 Pues amarillo Se lo podríamos poner Blanco ¿No? Negro y blanco O amarillo Algo que pegue con sus ojos No Este morado me moda Negro No 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 Hostia Estoy indeciso No sé qué color Y si la pindota de blanco Es que No me acaba Mía Va Este A ver El traje de parte inferior Tenemos el pantalón blanco ¿No? Con estos Para cambiar el color El pantalón Vamos a coger esta A ver ¿Esto qué es? Ah, esto Igual Rango S, tío Rango S Es que tú eres muy bufiao Y este es el color Sí Pues mira Me gusta la rosita Que todo de negro No me gusta Así Y lo coge con la cola Pito a pito Cual yo elijo Blanco Es que Pensaba vernos de colores fríos y tal Pero Hostia Mira No te creas Está bien Joder Es que es muy Pues estoy por dejarle Es que este es un color muy chicle Pero claro Tiene que llevar algo muy chicle Si no No sería un magic Vale Dejo de ser el color predeterminado Bah El color chicle Esto es el color El color de manos No Quiero el mismo de Sí No No sé El mismo del pantalón Claro El mismo El mismo El mismo El mismo El color de pies El mismo del Claro Un poquito Por favor Que se diga Esto Una Era esto No sé Esto que es Ah De las grebas No De las grebas Tendría que ser el mismo Que me llevas Eh No me acaba Eh Ya sé No 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 Chica O sea Es que te digo Que te quedas con el color O sea Tomar por culo Y ya está Acabamos rápido Espera Pero es que no es el color Es este el otro ¿No? Sí También termina a mí Pero bueno Amarillo El qué Ah vale La mujer Así ya está Ahí está Sí Ya acabo Ya acabo Ya acabo Un poquito Por favor Haya paciencia Me dice Ahorita Pues voy a regalitos Se quedó En varias Claro Es normal Hacer regalos así Me gustan Pequeñitas Ah Más cookie Tipo de cabeza Uno Vamos a ver Hola muy buenas Saúl Bienvenido al directo Pues yo lo acabo De empezar Que me lo acabo De pillar de Steam Que está a 10 pavetes A 10 euros Mira Este me gusta A 10 euros Y he dicho Mira va Me lo voy a pillar Y lo voy a jugar Para invitarnos Darnos invitaciones Invitar a ver ¿Vale? Invitar a ver Bien No me gusta Pues nada Ahora en cuanto El pirri con la cabeza Como lo has dejado El primer La ha dejado Super cookie ¿Cómo? Mira Este me gusta No te creas El 7 o el 8 Los dos me gustan Con velenita Este me queda más No sé Me gusta Me gusta un poquito Pito, pito, gorrolito Igual de los dos Yo elijo Venga Me quedo con este Tú la Saiyan Mi hijo ha elegido La Saiyan Nos hemos pillado Los dos el juego Y él se ha cogido El Saiyan Yo no Yo me he cogido El Magic Él me gustó El Magic Realmente Me cogería La raza de Freezer Saúl Lo que pasa Que no hay chica ¿Cómo no hay chica? Madre mía Oh Dios Que belleza ¿No? Es que no tiene Un género Por eso Ya, ya me he dado cuenta Así Ojitos de magota Venga, va Esta Pupilas Ala, como mola, ¿no? No, mola más con el fondo negro Sí, pero el fondo negro Ah, sí Con el reflejito ahí en el ojo Así Muy anime Boca mandíbula Vamos a ver Eso es de la... Esta Dice la orilla Y se parece a mí Cuando estoy cabreada Bueno También te pones rosa Ah, ah, ah La raza de Freezer Es la mejor Para secundarias Pues mira Lo tengo en cuenta Para... Si nos ponemos a jugar En serio el pitú y yo Mira, este me gusta Un poco de ella Este me gusta Sin nariz Sin punta Uy, es igual, ¿no? Es igual La predeterminada, ¿no? No entiendo Tres y uno es lo mismo Así tiene naricita Tiene morretes Tiene perfil Adiós Es bugo Galletas Vamos La voy a coger con nariz ¿Qué cojones? Me gusta con nariz Queda bien Orejas Ah, pero esto tiene orejas No jodas Realmente lo que esto tiene orejas Sí Esos son orejas, ¿sabias? Madre mía Yo creía que es que llevaba Los auriculares puestos También de la raza de Freezer Los de la raza de Freezer También puedes modificar eso Hay algo que tienen igual Sí Pero por ahí Si llega hasta el cerebro Madre mía Eh, eh ¿Dónde vas? Estoy para arriba Estoy para arriba No corras Esta o esta No sé Es que orejona no me gusta Aquí Pito, pito Venga, va Voy a hacerle Con pocas orejas La, que coño Sí, ya está Sí, ya está La fría es para vos Confirmar Pues ya estaría todo, ¿no? Color, tal Ahora, para confirmar ¿Qué es? Hola No No, sal de ahí Sal Dale a volver A ver, ah, vale Confirmar Confirmar Pero con Confirmar Vale, a ver, a ver A ver Ya tienes cinco razas Madre mía Tú Me dio la visita Que te has pegado, ¿no? Vamos a ver Vos Ah, vale Esas voces de niponas Esas voces de niponas De la sillo niponas Ya, ya está Mira, la serie me gusta Ya está No, esta no me gusta Bueno, un poco basta Pero sí Hoy no Oye, pues no está mal Con el tamaño de son Goku Es lo más pequeño del mundo Sí, claro Es lo pequeñita Vale, estamos entre ¿Es la seis? Itato Itato ¿Y la otra cual era? ¿La nueve? Ya, me gusta esta La nueve Vamos a dejar la nueve Cuando la acabas Puedes agregar A todas las razas Joder, du Sí, no, no Yo acabo de empezar Patrol Vamos a llamarla Magic ¿Cómo? ¿Magic Bu Bu? No, porque es muy Es muy plagio, ¿no? Estamos plagiando La serie ¿Cómo la podríamos llamar? Bobita Bobita ¿Qué ha pasado? Ahora, ya está Ahora atrás Y confirmar ¿No? Venga, va Vamos a darle ¿Qué estilo de lucha prefieres? Me gusta lucha cara a cara Mi estilo es ataque a distancia Cerca o lejos Lo tengo equilibrado Yo prefiero cogerme equilibrado La verdad Yo no he escogido a cara a cara Hombre Bu Bu Era más de cuerpo a cuerpo ¿No? El malo El Magic Bu Bu El malo Más de cuerpo a cuerpo Va, yo me cojo Es de cuerpo Yo me cojo Sí, ya está A la mierda Y ya está En la marcha ¡Ey! A saludar a la chata ¡Ey! Saludar Bien Oye, ahora pelearás contra Eh, no, te falta un entrenamiento Para conseguir dos fantasmas Eh, ¿qué son? ¿Algún tipo de De skins o de personajes exclusivos Que tienes que desbloquear ¿Saúl? Oh my god ¿Dónde diablos estamos? ¡Coño! ¡Si es un lagarto! ¿Tú vas a hacer directo ahora, Claudio? ¿De qué vas a hacer directo hoy? Ahí va Ahora pelearás contra Trunks Mira, hombre Ese es el pelo calimero Pues conociéndote Joder, me acabas de conocer Y ya me quieres pegar No, de hecho Eres tú el que nos invocado Quieres saber tu poder Madre mía Derrota a Trunks Condiciones ninguna ¿Dónde vas? ¡Flipao! ¡Ecima con armas! ¿Tú estás loco? ¿Te has caído en una higuera? Un poquito, por favor Vale, a ver Uy, como malo que soy yo Madre mía Moverse con el izquierdo Cámara derecho Saltar Descender es con el izquierdo ¿No? Vale Puedes pulsar el S Mientras mantienes el botón Y luego el DT Para ejecutar Un impulso de carga rápido Vale Mientras te mueves con el SS Para hacer un movimiento rápido Bien Aquí hay que hacer muchas cosas ¿Eh? Sí, tú, sigue Es lo que te he dicho Sigue con las misiones Hasta que puedas En online Claro, sí, es lo que te he dicho Tú sigue jugando Hasta que puedas online Y ahora en cuando llegue yo Nos ponemos los dos Porque supuestamente Normalmente Tiene que haber valido A gente Hombre, sí Teóricamente, sí A ver Pulsa RB Para fijar un objetivo Fijado Pulsa RS Para cambiar de objetivo Vale El objetivo fijado Los movimientos y ataques Y aceptan el objetivo Vale Un ataque débil Fuerte Ráfaga de ki LB Más B Lanzamiento Whatafuque LB Más B ¿Cuál es el LB? Nunca me acuerdo Ah, vale Según el orden de que impulses Y los ataques consecutivos Se convirtieran en combos La lista de combos Se puede ver Ah, mira Tenemos lista de combos Con el Star Vale, pulsa RB A la vez Para hacer un ataque Derribo Vale A ver No abuses No abuses ¿Qué es? Si hago así Vale, mía Vale, entonces Si hago aquí ¿Qué me sale? ¿Esto qué es? Vale Claro, es que empiezas Con el So Goku Ahí, dándole todo ¿Qué ha pasado? Eh, eh Tira para atrás Si enemigos están guardias El enemigo bloquea tus ataques Mantén Y para hacer un ataque de carga Si impactas con los ataques de carga Pueden causar roturas de guardia También se pueden hacer algunos ataques de carga Durante los combos Vigila a los enemigos Atentamente para ¿Cómo que pone? Impactarles con ataques de carga Puedes ver la lista de combos En el menú de pausa Luego echar un vistazo Realizar un combo Pulsar la A Para activar Desaparición Y rodear al enemigo Ah, eso es lo que me pasó Cuando estaba ahí Dándole con Son Goku O al refrigerador Si usas desaparición en un combo Consumirás dos indicadores de resistencia Si tu indicador de resistencia Es insuficiente No podrás activar Anda, coño Me penalizan No te jode Me penalizan Y una cosa Esa técnica de Son Goku No es el teletransporte No, sí, no, sí Es diferente A ver, Laura Dice Pues Forza Vas a hacer un directo de Forza Me gusta el Forza Estoy por comprarme otra vez La de Xbox 360 Por jugar el Forza Que tengo el 3 Porque el FighterZ El nuevo Dragon Ball No me gusta Pues a mí me mola mogollón A mí lo que no me gusta Está que está cortando Mil pedazos Y destripado Vamos Que va a pasar dos años Y aún no tendrás el juego completo Y lo único que harás Es pagar, pagar, pagar Es lo que no me gusta Del Dragon Ball FighterZ Si completas las misiones secundarias Dice Soul Si completas las misiones secundarias Tendrás a Goku de Saiyan De nivel 4 Pitu Apúndate Goku, nivel 4 Todas las misiones secundarias Gracias, Saúl Tío Eres un crack El Saiyan 1 No es canon Bueno, da igual Que no sea canon Mola igual Y nunca lo será Da igual Pero es el mono, ¿no? El mono, ¿no? El que tiene pelaje rojo Ese mola Además, así no tiene frío en invierno ¿Y ese que tiene Cono de Super Saiyan 4? Haces todas las misiones secundarias Y desbloqueas a ese personaje Ahora ¿Dónde vas tú, eh? No me peguen No me peguen Mola 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 Tío de los cojones No se le pega No se le pega Ahora, vete a la mierda Hijo de puta Ah, vale Cuando se realice una guardia justa Correctamente El rival se congelará Se congelará a un instante O sea, una especie de parry, ¿no? Y podrás contraatacar Si consigues una guardia justa Se llenará una parte De tu indicador de ki Así que Compensa intentar realizar Guardia justa ¿Cómo coño se hace esa mierda? Vale, mantener el B Para defender los ataques Vale Vale, guay Pues bueno Se intentará Y si me sale bien Si no, pues nada Cuando sufras daño Con ataques O estés en guardia Pulsa la A Para activar desaparición Sí, porque me has dicho antes Bla, 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 bla Ay Ha tenido No le mola Se lo regalé Me dijo Muchas gracias Hombre, por lo que te digo A mí el juego Me gusta Porque me recuerda mucho A los de La época de la Mega Drive Super Nintendo Posteriormente A Playstation 2 Vale Pero es eso Lo que no me mola Es que esté desplazado Sí, cabrón A ver, ¿esto qué es? Mantén pulsado el RT Para ver la guía De los controles De habilidades especiales Vale, sí Eso ya lo hemos visto antes El B y DT a la vez Aparece que aparezca La guía de controles De ataques definitivos Puedes pulsar hasta Dos ataques definitivos Para usarlos Con I, X Los ataques definitivos Requieren el uso de X Y si tú que es insuficiente No podrás Joder, macho Aquí no puedes hacer nada Tío Mantén el B a la vez Vale, ¿cómo es? Mantén L, T y R, B a la vez R, T a la vez Para que aparezca La guía de controles Ahí está Joder, macho Tiene un montón de cosas Esto Vamos a ver Le doy aquí No, ah, vale Coño, vale, vale Yo no quería hacer eso Pero bueno Me ha salido solo Eso se hace a quemarropa, niña ¡Eh! ¡Oye! Sí Claro, no tengo ¡No! ¡Eh! ¡Hostia, me las he comido todas, eh! Ahora Joder, aquí hay que practicar mogollón, eh Debería de haber Un modo arcade Con el que poder aporrear botones Y así pillar destreza, ¿sabes? Y me han dado un rango ese No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Misión exitosa Siguiente Ha subido de nivel De 0 a 3 Coño, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Puedes subirte? No, eso es de los puntos Que te puedes subir ¡Safiades, eh! Fuster ejido Elegido por el lago Se me va haciendo, ¿no? Madre mía Se me ha echado un trapo ¡Mírala como la has dejado! Está hecha un trapo Era color chicle super boomer Y ahora mírala Parece el que está debajo de la mesa Madre mía Lo habéis visto Qué mal está También si completas el juego Te dan la ropa de Goku de GT ¡Hostia! A mi GT me molaba muy bien Aunque ya no es canon A mi GT me molaba mucho Sé que de todo el mundo decía GT es una mierda GT es una infamia GT A mí me molaba, gente La verdad Porque me recordaba un poquito A la serie original De Son Goku Que para mí la mejor es Dragon Ball Y Dragon Ball Z Son las dos mejores A mí el resto Sí, me gustan Pero para mí las mejores Son las primeras Cuando Goku Era pequeñito Madre mía Pues no te reías Trunks Trunks Me presentaré Me llamo Trunks Ahora estoy en una misión Como puedes ver Esto no es el mundo El máximo es Z Pues nada Pues el mío es ese Esto no es el mundo Que tú conoces Ya lo veo Ya En el mío no hay un reloj gigante Dando vueltas Este es el mundo de Toki Toki Donde se une el flujo del tiempo Puedes llamarnos la patrulla del tiempo Cuando pueda Jugamos juntos Porque Dragon Ball Z ¿Quién ya puedes jugar online? Pues ahora cuando llegue yo Jugamos Es que mi hijo Le he comprado los dos Me he gastado 20 pavos Tienes que pelear Tienes que pelear Con Rabbids Y después de Rabbids Tienes que hacer Una misión secundaria El tutorial de una misión secundaria Ya puedes Ok Vale Cuando la historia Se aparta de su curso Se crea una línea temporal Falsa Trabajamos para arreglar Esos cambios En la historia Como mimos de la patrulla del tiempo Lucharemos en distintas épocas A veces Liviamos con guerreros legendarios O con fuerzas peligrosas ¿Qué me dices? ¿Quieres probar tu poder aquí? ¿Verdad lo eficaz que eres? Ya va Vamos a firmar Oh claro Supongo que diría Explicarte primero algunas cosas Sí ¿Cuánto me vas a pagar? Primero Vamos al grano ¿Tú quieres que yo trabaje aquí por la pati? No chato No A mí me tienes que decir ¿Cuánto me vas a pagar? Que esto es remunerado Que me he gastado 10 euros en el juego Tú me tienes que pagar Para yo así realizar mis funciones Y la jornada laboral ¿De cuántas horas estamos hablando? Pues si me estás hablando Que va a ser más de dos horas al día Malo Porque yo me canso Yo me canso Y no tengo tiempo Yo me canso Por eso te digo Tiene que estar bien pagado en pocas horas Si no, no acepto Más miembro de la patria del tiempo Si aquí no hay ni nadie Esto está desolado Está abandonado Aquí no está en el tato Esto me estás vendiendo la moto Que va a escuchar mi respuesta Pero si te lo estoy diciendo Que me digas cuánto me vas a pagar Madre mía Que no suelta prenda el tío Estoy diciendo ¿Cuánto me va a pagar por la jornada laboral? Y que no sea más de dos horas Y en oh mira Aquí hay más gente Oh mira cómo mola No, no A mí me tienes que decir De cuánto chato Este es un timador Que lo digo yo Hombre Lo tengo calado El pelo cenicero Este es el campo del tiempo De Toki Toki City También hay un sector industrial Y un puerto de la máquina del tiempo Te invito a ver No, no, espera, espera Hasta que no acabe el tutorial No voy a poder Hay patrulleros del tiempo En todos lados Intenta hablar con ellos Vale RT Mapa Qué raro Gestos Ah, vale Esto es realmente Estamos en la ciudad No, cambia el mando Completamente Lista de charla Registro de charla Cambiar objetivo Control de cámara Vale Hablar Decidir Saltar Cancelar Información del jugador Fufufu Vale Vamos a siguiente Pulsar RT Para mostrar el mapa Todavía está Menú de la sala En la sala Para expresión Vale Interrogante Hablas con un PNJ Un icono de evento Encima Pueden iniciar eventos U Obtener información Habla con los PNJ Que puedas Madre mía ¿Qué hablas con Trux? Mira Hay ranas Hay ranas Con cosas En la cabeza A ver Te voy a hablar con el Imami O como coño se llame ¿Con quién tengo que hablar? Hijo mío No, habla con Trux Trux está ahí Trux me ha dicho Que me dé un paseo Que hable con la gente Y tal Que el sociabilice un poco Vale Como mola Míralo Míralo Como mola Con el interrogante O sea Me termina haciendo Un rollo freezer Vamos, vamos Hola Soy patrullero Dice Saúl No, pero Estoy en No estoy online aún ¿No? A ver El Imai este ¿Qué pasa? Pesado Dame que a nos los cojones ¿Qué quieres? Un patrullero del tiempo Defiende el flujo temporal Y lo Encauza En Su sitio Vale, vale Necesitamos poder Para evitar esas cosas Por eso Entrenamos a menudo Ya está ¿Ya? ¿Qué pasa? Chata Si parece Bulma Parece la versión Chunga de Bulma ¿Pero dónde hay que ir? Vamos a ver Ah, mira Otro interrogante ¿Qué pasa? Mira de la cresta Habla con ese Y ya ve a dónde Clock Oh, eres el guerrero Convocado por el lagarto Hay rumores que dicen Que perteneces A una élite especial ¿Por qué no me deja meter Una uva? Es lo que esperaba La gente no Te voy a hablar con Cico Gracias Saúl No es lo que me esperaba La gente no es siempre Lo que parece También soy patrullero Del tiempo Y por tanto Tu supervisor Si alguna vez Necesitas algo Ven a verme Te enseñaré Que eres un patrullero Del tiempo Vamos, va Que yo quiero pegarme Con alguien Todo el torneo Vamos, niña Corre Uh, toques No 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 Vamos a Vamos a buscar A ver Anda, coño Vamos a Saludar Gestos A ver Saludar con la mano Cucu Ja, ja, ja Ahora habla con tú No, tengo que hablar Con un par de pagos más Por lo visto A ver Vamos a buscar A tíos con interrogantes Ey, tú quién eres Garib Si fueras un caracol Diría que eres pariente De Garib Ay Para ver más divisiones secundarias Modo versus Tokidoki Pregúntame a mí Vale, cargando base de datos Eh Yo quiero avanzar, tío Eh, espera Interrogante verde Zikok Coyo Si es Butenroshi Pero de metro ochenta ¿Qué pasa? Has crecido, tío Hermano Mucho trabajo De la patrulla del tiempo A ver Eres nuevo por aquí Eh Toma esta señal De amistad Blablablablabla Siempre Vigilando Buena suerte A partir de ahora Has obtenido Cápsula de energía Pay ¿Para qué coño es una cápsula? ¿Será una moto? ¿Te imaginas? No me acuerdo yo En la serie Que iba Bulma Siempre con la moto A todas partes Entrega de espacio temporal Puedes enviar o recibir recalos De otros jugadores Desde el sistema No hemos abierto Aún Regresa Cuando hayamos abierto Eres una máquina Y encima No estás trabajando Serás vago Así va el país A ver Hola Bills A ver A ver Bienvenido aliento A ver Yo lo tengo Yo es que Lo estoy jugando en PC Yo lo estoy jugando en Steam Yo lo estoy jugando en Steam Que lo acaban de poner Hola Como muera La pava está Le acaban de poner a 10 pavos en Steam Y me lo he pillado Es el momento ideal para jugar No sale por aquí Ningún iconito más A ver A ver Al haber salido el 2 Pues La gente migró Como es normal al 2 Luego encima Le tienes que sumar Que ha salido ahora El FighterZ Entonces como es normal Estos juegos ahora mismo No lo juega prácticamente nadie Era lástima Es una lástima Pero el juego no está nada mal Lo que llevo ahora mismo visto No está Versus A ver Viva el pito Y le meto 4 nietas Misión secundaria sin conexión Misión secundaria sin conexión A ver Yo estoy conectado A internet En línea Vale Aquí hay en línea Vale 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 Obre Pues ahora mismo Personajes no sé cuántos hay Bueno Digo Como acabo de empezar No tengo ni idea No tengo ni idea Yo sí que sé que en el FighterZ Porque han estado enseñando y tal Va recortadísimo ¡Ey! Interrogante ¿Qué pasa? No corras, no corras, tu bicho Habla conmigo Percel, que hibrido más raro ¿No? Viajo por el tiempo para arreglar Sí Viajo por el tiempo para arreglar Distorsiones de la historia Las distorsiones causan desastres Tú también deberías ser, cuidadoso Hostia, me saca medio cuerpo, ¿eh? Gigante, madre mía ¡Ay, qué cosita más cuqui! Oye, ¿y dónde has salido tú? ¡Qué Magic más pequeñito! Pequeñito y gordito A ver Teóricamente ya he hablado con todos los que debería ¿No? Hay una X cantidad A ver, vamos a buscar a todos otra vez ¿Dónde está el pelo cenicero ese? El calimero Son 24 sin DLC O sea, yo deje está puesto el tío, ¿eh? Madre mía Sí, el juego poco... Pero, oye, personajes 24 no está mal, ¿eh? ¿Dónde está Trucks? ¿El del cenicero? ¿Dónde está? Nada, aquí viene nada Ah, tengo que ir al sector industrial Tengo que patearme todo el mapa, en pocas palabras Tengo que hacerme todo el mapa Verme todo el mapa Verme todas las zonas Y una vez visto eso Me imagino que encontraré a alguien Con algún asterisco en la cabeza Mira, eh, tienes que ir por ahí Y tendremos que ir por ahí Vamos Vamos, bobita Vamos Taino Ay, Dios Qué ojazos Mejor no te miro a la cara Que me asusto A ver, son 24 sin el DC Sí, yo quería que eran unos 30 Yo digo, no, o sea Ahí el experto, lo he dicho Es Saul Sí, hombre, es un crack Tiene todas las razas Y las tiene todas Creo que ha dicho ¡Eh, Mr. Satan! ¡Oh, qué grande! El puto amo Aquí está Este es el hombre más poderoso Del universo Oh, my God Eso te lo puedes encontrar, ¿eh? Puedes ser tu maestro No, ya, ya Pero no Lo digo de coña El pobrecito Y además te puedes Puedes ser Hasta tu maestro Te lo imaginas Te va a enseñar a esconderte Detrás de las piedras Y a ponerse a llorar Y a sudar Como un descosío Ahí ¡Ay, Dios mío! Katy Pero mirad Pero mirad Es una Saiyan, ¿no? Ojo, mirad De qué nivel soy de jugador ¿Ya eres 6? Joder, tío No, no Oye, Harry ¿Qué pasa? A nivel de jugador Yo Ah Yo jugando Ojo con esto 381 No puede ser, hombre Bueno Sí Hostia Este es calcao Es calcao al... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el teniente de... De la franja roja esta? ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios El que le hizo tanto la puñetada a Son Goku En la serie original ¿Cómo se llamaba? Que Bulma estaba enamorada de él ¿Cómo se llamaba? Que era un cabrón Dios No me acuerdo ¿Cómo se llama? Dios Es que es el mismo Es igual Es calcao Míralo Es igual La misma cara de estreñido Rubio de ojos azules Madre mía ¿Qué tiempos aquellos? Cuando yo era joven ¡Hombre! ¿Qué pasa? Tú sí que eres un Freezer ¿Eres forastero? No serás el nuevo patrullero del tiempo Debes de ser fuerte para hacer el trabajo ¿Puedo hacerte...? ¿Cómo, cómo? ¿Puedo hacerte esto? ¿Puedo hacer esto un niñato? Ah, vale ¿Puedo hacer esto un niñato? Vale, vale, vale Perdón Lo he leído mal Hostia, se me está jodiendo este pavo Lo más fuerte es que tengo Son Saiyan y Monstruo Bueno, Saiyans tienen que meter El Pitux ha hecho un Saiyan Lo que pasa es que se lo ha hecho ya Rubio Entonces es como que no cuenta Mira, el transporte de Songoku Mira, empieza la armadura ahí La lleva Bechita Tiendas de habilidades O para comprar cosas Me he flasho El mismo patio que me estoy pegando, macho Lo estoy viendo todo ¡Vamos! Ya podía teletransportarse la niña por aquí Hemos dado la vuelta, ¿no? Ah, sí que está Era dado la vuelta Ya está ¡Tú, cenicero! ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vá, arrea! ¿Qué dice tranks? A ver Si estás aquí Quiere decir que quieres ayudar En la patrulla del tiempo ¡Arigato, gusay más! ¡Arigato, gusay más! ¡Cabezazo contra el suelo! No me había preocupado Le pedí al lagarto Que enviase a alguien fuerte Que luchase conmigo ¡Ven por aquí! Ahora yo te sigo Lalalalalala 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 Un trago de agua Debo la garganta Siquísima Llamamos a esto El nido del tiempo Parece un híbrido raro Entre el castillo del cielo Entre el castillo del cielo de Dios Y la casucha de Kaito Los kaiyoshi del tiempo viven aquí Y gobiernan Es decir, tío También tenemos una cámara del tiempo ¡Ah! Para nuestros libros importantes Joder, ya ha empezado Madre mía Qué gracia el tío Hay una tarea que quiero encargarte No es gran cosa Así que vamos a la cámara del tiempo Cámara del tiempo era esa En la que Los minutos eran días, ¿no? Creo O me estoy equivocando No lo sé Esto es el pergamino De la eternidad Todo el tiempo Toda la historia Todo queda Resgejado aquí Pues vale Pero Mira, echa un vistazo a esto ¡No pone nada! Anda, coño Es realidad aumentada Joder Un pergamino en el que te puedes meter dentro ¡Guau! Eso pasaba así Sí, no, sí, sí Eso no pasaba así Era así El original Los perfora los dos Vamos en Juan Pedale un cabezazo a los huevos Como podrás comprobar Si la historia se altera O se distorsiona De cualquier modo Podría cambiar el mundo Tal y como lo conocemos Toma, para tú Tenemos elección No podemos dejar Mi historia Cambie Ahora mismo Son Goku está en apuro Si necesita tu ayuda Esto Choto toilet Tira el pergamino Se va a plantar un pino Es la lauri Que está por ahí Creía que te habías ido Como no hablabas Hablabas Están pegando Ya Ya te hagan el suelo Que es tu hermano, tío ¿Cómo le haces eso a tu hermano? Que poco corazón que tiene Toma Madre mía Se activó Espera Acaba el cabezazo del niño Toma El cabezazo El niño mala Ah, hostia Lo ha esquivado Ala Pero qué falso Qué falso Qué falso En la serie original No pasa así, hombre Qué falso Bueno, tú te puedes morir En la serie original Te mueres Así que tú Marete igual Coño, que es la bobita Que te va a inflar A hostia, Rabbids Ya verás ¿No te enciende el mando? No jodas que se te ha jodido De las quibos Está que arde el hombre Esto me sale en llamas De los ojos Madre mía Invasión de la tierra Guerrero Saiyan Raditz No sé por qué siempre lo llamo Raditz Pero bueno, da igual Condiciones de victoria Derrota Raditz Condiciones de derrota PS del jugador Agotados Lo manco que soy Seguro que me revienta ¿A que sí? Y va a dos manos Madre mía El pavo, ¿no? Como pilota Oku, déjame algo Pero que no te escribe Opeton No, que está ahí Eh, eh, eh Ninja, ninja Ahí está Vale Y si hago esto Me acerco a él Y hago ¡Toma! ¡Por la espalda! ¡Qué chunga soy, eh! ¡Toma! No sé ni cómo coño lo he hecho Pero ha molado ¡Empalao! ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? ¡Vamos, más niña! ¡Dale duro! ¡Eh! ¡Qué ha pasado! ¡Ah, mierda! No puedo sucarle ahora ¡Hala, ya está! Una patada en el culo Y a la mierda ¡Despejado! ¡Hala, va! Me han dado una P Venga, va A ver si podemos Pongernos online un poquito Joder, que ya vas por ahí ¿Ya vas por donde muere Yancha? Joder, macho Policiada que lleva el colega, eh Que acaba de empezar ¡Hala! Ahora sí, ves Esto ya es de la serie ¡Nos mató en un golpe! Vale, pues nada, disfruta De la masacre ¡Maldita sea! ¡No! Una palita ¿Qué está haciendo, tío? Eje de balsado ¿Qué ha pasado? Ah, es verdad Que hemos desaparecido Digo, ¿qué pasa? Que está aquí Piccolo Mirando a todas partes Como diciendo ¿Qué coño? Vale, vale Venga, ahora volvemos A viajar en el tiempo ¡Muchas gracias! Has estado genial No parecía que fuese Tu primera vez Pues sí, hijo Sí, es mi primera vez Se nota mucho A ver si que no me andules Has corregido la línea Temporal Bien hecho Sin efectos Secundarios No, que va Simplemente ha aparecido Una persona Magic De no se sabe dónde Vale Le ha inflado de hostias A Rabbids Ha ayudado a Son Goku A Piccolo Y cuando ha muerto Son Goku Y ha muerto Raditz De repente ha desaparecido Y se han quedado todos ¿Nani? No me jodas En serio En serio Qué fuerte Es más falso que un billete de 500 Un billete de Monopoly Bien Cuando ¿Qué? El Kaioshin del tiempo Lo refleje en un pergamino Habremos terminado No te preocupes No te preocupes Por Son Goku Está bien No sucederá Con las moras No pasa nada Si Son Goku Aquí ha muerto más veces Vamos Por Dios Que la apunta Or Ah sí Ese pergamino Es el único Con un cambio En la historia Hasta que no llego yo No le he buscado solución ¿No? Manda huevos Habla conmigo Cuando estés listo Tómate tu tiempo Yo quiero Online Tío Yo quiero infrarme A palos Con la peña Bueno Con el pitum Más bien Ya puedes usar Todas las tiendas De la zona comercial Ay Me puedes ir de compras Ay Qué cunqui A ver Bueno Hablo con tronco ¿No? Ya está Seguimos avanzando Ah sí Olvidé a contarte Algo importante Tienes que pagarme La cuota De alquiler De la casa Los patrulleros Deben hacer Dos tareas principales La primera La patrulla El tiempo Que acabas de hacer Para arreglar problemas De los pergaminos La segunda Es la misión secundaria Vamos a ver Supongo que es mejor Que probarlo por ti mismo Seguro que Te acostumbrarás A ello muy rápido ¿Sabes dónde está El puerto De la máquina Del tiempo De Toki Toki City? No Pero lo encontraré Regresa a Toki Toki City Por la puerta Luego ve a la izquierda Habla con el robot Del edificio Sobre el registro De misiones secundarias Creo que algo Me viene a la mente Te dirá todo Lo que necesites Creo Bueno Eso espero No Pues no es el que yo creía Vale Algunas misiones secundarias No pueden empezar En el registro Sino que Como petición De un personaje De Toki 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 Ah Te voy a dar algo Es un rastreador Toki Toki Has conseguido Rastreador modelo viejo Verde Toki Toki En combate Puedes pulsar Que usted hiciera Aparecer la búsqueda De enemigos Ah si Eso es lo que Me ha pasado antes Durante el tutor Mi madre Creó este nuevo Prototipo Modificado De los rastreadores Que usaban En el pasado El ejército De Freezer Por ahí Hay rastreadores Con aspecto diferente Pero funcionan igual El equipo De combate Esencial Es especialmente útil En misiones secundarias Equípate Y pruébalo Toki Toki Te hablo Que al mensaje El chat Lauri No sé por qué Ah si Vaya mierda de mando Coño Claro Es que han puesto Usted un improperio Ahí Me mando Vale Vamos a Toki Toki Gari A ver No le piccolo Al final Piccolo Ostras No me acuerdo Si No a ver En el enfrentamiento Con Raditz No Pero creo que Piccolo Se moría En algún momento De la serie Ah vale Aquí De los interrogantes Ya voy Ya voy Es a ellas Bienvenido a la mesa De misiones secundarias Verificando datos Bip 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 Datos verificados Bip 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 Datos verificados Patrullero de élite Con permiso para viajar El tiempo Con pergaminos Hola Esta es la mesa De misiones secundarias Reduce el efecto De los fragmentos De tiempo Fugados Generados por Las distorsiones De la historia Como surge un fragmento Del tiempo Es complicado Hablar con Cabeza cenicero Los fragmentos Son ahora Las misiones secundarias Se flota en el espacio Y tiempo Usa una máquina Del tiempo Especial Para completar Esas misiones Debes derrotar A los enemigos Que hacen Que los fragmentos Se hayan descontrolado Esos fragmentos Fugados Son completamente Impredecibles Los enemigos Pueden ser Tus aliados Y viceversa No pienses demasiado Y derrotar a los enemigos Para acabar Con estas fugas Consigue experiencia Y puedes ganar Trajes y habilidades También una recompensa Según tu rendimiento Al fin y al cabo Es trabajo ¿Quieres aceptar Una misión secundaria? No No quiero Quiero que me pague Sin hacerla ¿Vale? Trato hecho Va a ser que no Finaliza la prueba De tranks Todos los participantes Han agotado Su salud Enemigos Dificultad 1 Venga va Vamos a cerrar Y volaba Cenicero ¿Qué hacemos? No sé si llamarle Cenicero o Calimero Lauri ¿Qué moto le ponemos A tranks? Viajando en el tiempo Tutorial Misión secundaria Condiciones Finaliza Las pruebas De tranks Misión Empieza Nunca entendido Porque tienen que Echar los brazos Hacia atrás Eso tiene que Descompensar Mogollón Al correr Echar los brazos Hacia atrás Porque el cuerpo Por inercia Se va hacia adelante Por lo cual Tienes que pegar Unas hostias Nunca lo he entendido Ya Ya Durante la misión secundaria Puedes ir a otras zonas Cruzando puertas Cruza una hora Hostia Me van a enseñar A cruzar puertas Como mola Como mola Es increíble Increíble Me van a enseñar A cruzar puertas Que pasote Joder macho Me encanta Me encanta Wow No sabía yo Que podía cruzar puertas Impresionante Calimero mejor Gracias Rauli Pues nada Tranks es Calimero En las misiones secundarias Podrías usar dispositivos Llamados puertas Wow Una puerta Para transportarte A otra zona Algunas se empiezan Cerradas Pero se abrirán Cumpliendo ciertas condiciones Hacer que te da una puerta Desbloqueada Fijala como objetivo Y pulsa B Para moverte A otra zona Wow Me van a enseñar A usar una puerta Como volabas Toca Ah si Tengo para bajar Ahora con este Vale Me he pasado Espera Espera Que me estoy sacando Que voy con la L Me he pasado Espera Espera Tranks Me está estimando Esto no va así La puerta Se encuentra a la derecha Mirando al templo En el frente Usa aire para moverte En la cámara Y controlarla Vale Fija el blanco La puerta Y acércate Ah claro Tengo que fijar El blanco Vale Perdón Se me va a ir olvidando Ese pequeño detalle Vale Gracias Calimero Vale Vamos ya Vale Y volaba Soy el meteoro rosa Ya tú Si va Perdón Ya Hay un objetivo escondido En esta zona Usa un rastreador Y encuéntralo Vale Pulsa B Allí ¿Cómo? Usa la cruz de izquierda El rastreador Usa el rastreador A nivel de poder En cualquier Vale Cuando te acerques A secciones En las que reacciona El rastreador Aparecerá el símbolo Asterisco PIN Pulsar B Allí Para recoger El objeto Vale Poco Ey Mira Vamos a este disco Quita esto Vamos Espera Espera Quieta Objetivo Para combinar Pues vale Esta Esta Aquí Ya Ah no Coño Está ahí abajo Yo os juro Ya le he visto Vale Ahí está Objeto para combinar Vale Por nada Va Siguiente objeto ¿Por dónde? Yermos Por allí Por allí Vámonos A ver Joder Me mareo Un poquito Ah no Marca Vale Nada Nada Por allí Mira como vuela El meteoro rosa Vale Baja Loda Baja Vale Como tener habilidades Y objetos Vale Recoge objetos Y habilidades Para adquirirlos Y derrotar A enemigos Los usan Vale Dos Que usted arriba Aparece en una lista De objetos Y habilidades Obtenidos En la lista Inferior derecha De la pantalla Perderás los objetos Si fallas la misión Secundaria actual Así que procura superarla Vale Si no supero las misiones Las pierdo Guay El meteoro rosa Te ha molado El meteoro rosa El torpedo Espera Me marcan más cositas Ahí abajo hay algo ¿Qué ves? Ah A rapinear Ahí tengo eso Ahí está Trunquito El calimero Ahora vamos a hablar Con calimero Vale Entonces Como estaba la historia Crucita arriba Esto es una especie Como de mapa De guía Vale Estamos en montañas Atalaya Cami O a los yermos Tendremos que ir a los yermos ¿No? Cerrar A ver Buen trabajo Mira Hablas Hola Pobrecita Está de mente Ya No tiene amigos ¿Qué pasa trunquito? Vamos cenicero ¿Qué hacemos? Se va la puerta Usando el rastreador Y comprueba Si hay enemigos Al otro lado Uy va También puedo hacer eso Bien Ah Vale Tengo que fijarla ¿No? Con el bechita Vale ¿Para qué? ¿Cómo sé que hay enemigos? Hola Enemigos Ah vale Me pone arriba A la izquierda Enemigo Ajá Eh Calibero Que hay enemigos Al otro lado Ya Que sí Te estoy diciendo que sí Coño Este hombre Me cago la mar Vamos a ver Yo lo que quiero Es ver si hay enemigos Vamos a ver El calimero Me está tangando Eh Eh nano Me meto a tomar por culo Ya está Acabo antes Joder Tanto miras hay enemigos Me meto ya a la marcha Sí hijo mío Sí Es que El calimero Me tiene mareado Calimero Ya Viene un enemigo Derrótalo Joder Y no me lo podías haber dicho Tanto rollo Para hacer esto Durante una misión secundaria Puedes recibir un aviso Y un enemigo Aparece Para desafiarte A veces Los aliados Se unirán al combate En forma Eh Similar Cuando un enemigo O un aliado Se unha de forma Se unan Fuera de la zona Que ocupas Su posición Se indicará En la esquina superior Derecha de la pantalla Intenta ir A ese lugar de inmediato Joder macho Pazo tutorial Tío Coño Bicho verde Eh 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 Verano de mierda Vamos Ahora dos más Ahora vienen a pared Hombre Eh Cucu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Hasta que yo lleve más habilidades Estoy un poco limitado ¿Sabes? Eh, eh No me pegues Chaval Toma, toma, toma Toma Come, come Ah, no Toma Mis magical powers Soy una brujita De color rosa Soy un magical Tío ¿Te fue la fiesta contra la Jeta? ¿Te fue la fiesta contra la Jeta? Eh 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 Has pegado mientras miraba La otra pantalla Eres Cabrón Carmo Pelano Peñón Vale Aviso Cambios en misión secundaria Al cumplir ciertos requisitos Para completar una misión secundaria Se producirá el cambio de la pieza temporal Aparecerá una señal de aviso Y quizás también Su poderoso enemigo derrotado Y ofrecerá recompensas Todavía mejores Aunque pierdas No contará como fracaso En la propia misión secundaria Vale Entonces eso es algo como opcional ¿No? Por así decirlo Las condiciones para que cambie la pieza temporal O las condiciones de victoria Tras el cambio Varían en función de la misión Pero una vez desbloqueada Puedes verla Desde el registro de misión secundaria De Toki Toki Eh Derrota a los enemigos Y completa las misiones secundarias Vale Cerro Coyo Si eres tú otra vez Pesado Que eres un pesado Búscate otra novia De verdad Que pesado Que no te quiero Que no te quiero Que te busques a otra Cansino Que me quedo con tu hermano Hijo de puta Que no me pegues Oye Maltrato Maltrato Se te pasa con la misión secundaria Si Se queda Me quedando ¿Ves? Se te pasa con el del teluna Tía Ah mierda No Yo no quería hacer eso Bueno Si quería hacerlo Pero No hacerlo en el aire No sé ¿Ves? ¿Ves? Si ¿Ves? 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 A la mierden Parece que está el tío estreñón en el váter ¡Oh! ¡Sexo! ¡No sale! ¡Yo puedo! ¡Mira! ¡Saa! Cuando suelta el game ¡Qué gusto se ha quedado! En serio, es que siempre me recuerda que están cagando, tío ¡Espera, espera! ¿Qué le he dado por darle? Pieza de energía, vale Es que siempre me recuerda A que están ahí con el truño, tío Joder A ver, Cenicero, ¿qué me dices? Bienvenido de nuevo, ¿qué tal la misión secundaria? Pues hombre, bien, así va a repetir la anterior ¿Puedes traer... ¿Cómo? ¿Puedes traerte muchas cosas de las misiones secundarias? Si encuentras enemigos poderosos, será un gran entretenimiento ¡Oh, sí! Seguro de hacer una misión secundaria además de tus patrullas del tiempo Hasta tres jugadores pueden participar en las misiones secundarias Puedes llevar dos personajes de apoyo contigo en el registro de misiones secundarias sin conexión También puedes jugar con otros jugadores... ¡Bien! Mierda, le he dado Puedo ir atrás, no sé Estos jugadores en el registro de misiones secundarias ¡Eh! Ya podemos jugar ¡Pitu! He desbloqueado las misiones secundarias Si quieres puedes hacer misiones secundarias en solitario No, hombre, hay que hacerle en compañía Me he comprado el puto juego para jugar con mi hijo, tío De verdad Que llevo una puta hora aquí, nano Y aún no he empezado a jugar ¡Me he pasado! Cuando un círculo de botella no había caído Puedes revivirlo Fija el objetivo... Dime, Pitufo Ya me he pasado la saga Saiyan ¿Cómo? La saga de Saiyan ¿Ah, que ya has derrotado a Vegita? Sí Joder, ya has derrotado al Vegetal, ¿sabes? Madre mía, tú Tú quemas los juegos que los míos Madre mía, de la bola, mosa Sabía yo que iba a durar poco el juego Pero tampoco ¿Te estás mejorando en tu totalidad? ¿Te lo voy a mejorar? Si estoy todo el rato leyendo ¿No lo ves? Estoy más leyendo que jugando Venga Si parece esto más que sea... Yo qué sé Un... E-pop Con animaciones ¿Qué otra cosa? Cuando un círculo rodea un aliado ha caído Puedes revivirlo Fija el objetivo con el aliado Y acércate para revivirlo Al comenzar a revivir Se llenará el indicador Volverá a la vida cuando se llene Por completo Los personajes Kau Pueden ayudar a los aliados ¿Cómo es esta Kau? ¿Cómo ayudar a los aliados? Fija el objetivo con... Fija al aliado como objetivo Y pulsa B Para ayudar a... ¿Cómo, cómo? Para ayudar en una fracción Atributos únicos al personaje No he entendido eso Para ayudar en función A los atributos únicos del personaje No entiendo A ver Calimero os dice Vuelvo al nido del tiempo Si estás listo A aparecer la patrulla del tiempo Habla conmigo Pues no Quiero hacer misiones secundarias Quiero jugar con el pitul Esto no corre La, la, la La Segunda ¡Eh! Misiones secundarias en línea ¿Dónde puedo ver? Ah, mira Es... ¡Guau! Soy rico Eh, dice que soy de nivel 89 Ah, no El próximo nivel 89 O sea, no soy de 89 No lo sé Bueno, pero bueno Datos de... Del juego Uso mucho cuerpo a cuerpo, ¿no? Claro que no tengo Magical Powers En la bolsa Lista de objetos ¡Oh! Tengo una cápsula de energía Lista de habilidades No tengo nada Lista de equipo ¡Ey! Esto... Está puesto, ¿no? Descartar No, no, no Descartar Bueno, pues no tengo nada, tío Finalizar partida No, no Pero... ¿Y sabes una cosa? ¿Puedes hacer... En este momento no puedes registrarle Papá, ¿sabes una cosa guapa? ¿Sabes una cosa chulísima de este juego? Que te puedes fusionar ¿Ah, sí? Sí, te puedes fusionar con jugadores Puedes hacer una fusión Bueno, tendremos que probar Una vez que tienes No me puedo... No, ¿por qué? Una vez que tienes los... Mientras esperas Haz patrullas de tiempo Papá Sin conexión Papi ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú puedes meterte online? Mira a ver si puedes meterte online O invitarme Invitar a ver Pitu, pues no me deja Muna mierda No me deja Pues mira Pues como tenemos que ir a cenar Lo vamos a dejar Y si eso el próximo día Vemos Fuera de cámaras Vemos a ver si podemos Jugar online Las misiones secundarias Y ya empezamos un directo Haciendo misiones secundarias Los dos Porque esto es una mierda Pero bueno Bueno, nada gente Como siempre Ya sabéis Muchas gracias por ver Nuestros directos hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos Y compartidlos Amigos Que es lo más importante Y nada, como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo directo ¡A la bobita! ¡Adiós! Espera Tú podías saludar, ¿no? ¿Cómo se hacía? Espera, espera Vamos a hacerlo bien A ver Saludar A ver No hay nada más Sí, a ver Tumbarse fuera Pose Reverencia Reverencia Hacerse el muerto Hacerse el muerto Hacerse el muerto Aplauso No, no, no Hacerse el muerto Postera ¿Qué es eso? Levantar la mano Pues vaya Digo A lo mejor pone algo Para ir despedirse O algo Hacerse el muerto Por reverencia Pues nada Pues lo dicho Como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos En el próximo directo ¡Hala! Se despide La bobita ¡Ale!